¡Gracias por ver el video! 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 ¿Me entiendes? Entonces, decir que eso, si ustedes oren diariamente, va a ser la fundación de tu vida espiritual. Yo, si no hago una cita con Dios, no voy a rezar, porque mi vida es muy ocupada, posiblemente ustedes muy ocupados. Yo soy sacerdote, mi vida es oración, ¿verdad? Pero yo necesito tiempo a solas con Dios. Y ustedes, bueno, pueden tener muchas excusas para no hablar con tu esposa, ¿verdad? O no hablar con tu esposo. Tengo piaceres, tengo mi trabajo, pero hagan tiempo los que aman el uno al otro. ¿Amén? Y si ustedes aman a Dios, haga tiempo por Él. Diariamente, sin falta, si quieres intimidad. Primera cosa, oración diaria. Segunda cosa, la misa dominical y día de precepto. Aparece que no es muy importante, pero San Juan Pablo II nos dijo que la razón por que la cultura está descomponiendo es la familia está descomponiendo, pero también porque Jesucristo no está en el centro de nuestra semana. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando todos los negocios estaban cerrados los domingos? En tu país. ¿Cuántas cosas eran abiertas los domingos? Ninguna, ¿verdad? Entonces, es un signo de una cultura cristiana, pero aquí en los Estados Unidos, cada cosa está abierta los domingos, ¿verdad? No hay ningún respeto por Dios, pero nosotros debemos ser contracultural, ¿verdad? Debemos vivir contracultural, porque si ustedes no sacrifican ese tiempo y no hagan el sacrificio, decir, si no somos enfermos, casi muertos, vamos a ir a misa. Es decir, si yo puedo decir que deportes son más importantes que la misa, mi vacación, mi trabajo, alguna persona me visita, estas cosas son más importantes que Dios. ¿Verdad? Podemos, es porque el catecismo nos dice, la misa dominical es la fundación y la confirmación de todas las prácticas cristianas. Porque ustedes pueden tener un plan de oración muy buena, pero si ustedes pueden sacrificar la eucaristía por cualquier otra cosa, son idolatrías, ¿verdad? Es importante, idolatros, ¿verdad? Entonces, es importante que elegimos a Cristo, la eucaristía, porque si no venimos a misa los domingos y no tenemos deseo por venir a misa dominical, no entendemos quién es. No es una cosa, es una persona. No es una cosa, es una... ¿Quién es? Jesús. ¿Creemos eso? Nuestra práctica debe reflejar eso, porque si es Jesús, no prefiero Lionel Messi que Eucaristía. ¿Verdad? No preferimos nuestros amigos que Jesucristo, porque al final de tu vida, los soccer stars no van a salvarte. Tus amigos no pueden salvarte. Jesucristo va a salvarte. Él es tu juez. Es importante, es importante que ponemos a Cristo en primer lugar. Es una cosa chiquita, pero yo debo decir claramente, es la decisión más importante que pueden hacer en tu vida, padres especialmente, ¿verdad? Si los padres hagan eso, la familia va a ser católica. Si los padres no hagan, va a ser muy difícil. Los estudios son claros, padres, hombres, les hablo, por favor, guíe a tu familia en santidad. Venga a misa y no acepte excusas. Amén. Es tu papel en la familia, como yo, como padre. Yo necesito promover la fe por ustedes, mi familia. Los padres tienen un papel tan sumamente importante en la familia para recordar la familia de Dios. Ustedes son sacerdotes en tu propia casa. Yo no puedo santificar tus familias si ustedes no santifican conmigo. Amén. Hombres, necesito tu ayuda, por favor. Un grupo de hombres, este sábado, me piden, padre, ¿cómo podemos ayudarte? Yo digo, guíe a tus familias en santidad. Porque, es decir, yo no puedo pagar suficiente equipo para instruir a tus niños. Yo no puedo pagar suficiente misioneros para evangelizar a tus niños, ¿verdad? Si la familia es sana, tus hijos van a ser santos. Y hay más posibilidad por eso. Y van a responder muy buena a las catequesas. Pero si la familia no es sana y los padres no hagan sus responsabilidades, es decir, debemos ser como el daycare. Y eso no funciona, ¿verdad? Y yo no tengo un equipo tan grande por tener un daycare por 600 familias. Imposible. Amén. Nuestro trabajo es ayudar a los padres. Y es porque enfoquemos en nuestro programa de espiritualidad este año que todas las familias oran. Y tienen plan de oración. Porque si ustedes oran en casa, sus niños van a tener fe. Si no oran en casa, podemos tener las cosas más extraordinarias aquí en la iglesia, pero nos va a ayudar. Amén. Bueno, tres, primero dos cosas. Oración diaria, misa semanalmente. Tercer cosa es confesión mensualmente. Bueno, eso no es requisito. Requisito es confesar una vez cada año, ¿verdad? Pero yo debo decir claramente, no he visto una persona que está cómodo confesar solamente una vez cada año que es un santo, ¿verdad? Porque lo más cerca que somos con Cristo, lo más que la luz ilumine nuestras imperfecciones y los santos quieren ser completamente puros. ¿Cuántos de ustedes ofenden a sus esposos a vez en cuando? No, no van a admitir. Ofenden más que una vez cada año, ¿verdad? Si solamente pides disculpa una vez cada año, ¿qué tan fuerte es la intimidad entre los esposos? No mucho. Porque aunque es una cosa pequeña, es una palabra sin pensar, es una palabra imprudente, cualquier cosita ofende, daña. Es importante que pedimos perdón en el momento y no esperamos hasta un año, ¿verdad? Hasta que haya un ofenso muy grande, porque las cosas pequeñas poco a poco son las cosas más grandes. Es lo mismo con Dios. San Padre Pío dijo, también una casa limpia necesita que hagamos una pequeña limpieza, ¿verdad? Dusting, ¿verdad? Cada casa necesita que hagan los dusting. Aunque es limpia de cosas grandes, si no hacemos el pequeño trabajo, poco a poco va a ser muy sucio. Y vivimos en un mundo sucio, ¿verdad? Hay mucha suciedad en la televisión, en redes sociales, en la música, en la conversación, en los videos, en cualquier cosita, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros tenemos acceso a este basura en nuestras bolsas, todo el día y noche. ¿Amén? Es decir, hermanos, es decir, ¿cómo es posible mantener pureza de corazón con acceso a tantas tentaciones? Yo debo decir claramente, no he encontrado ni una persona con un smartphone que no tiene al mínimo un avicio por medio del teléfono. No he encontrado todavía. Ustedes pueden ser el caso excepcional, pero no he encontrado a nadie. Es lo porqué, hermanos, en mi vida, personalmente, yo doy testimonio, yo estoy dando testimonio de eso en el pasado, pero yo tengo adicción a los videojuegos. Y cuando yo compré un iPhone, casi destruyó mi vida, porque estaba presente todo el día y noche, ¿verdad? Y yo soy sacerdote, yo sé que va a destruir mi vida, pero yo no pude resistir la tentación. Y confesión mensualmente pone enfrente de mí mi pecado, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que después de algunos años de confesión mensualmente, yo digo, basta así. Necesito terminar con eso. Y quitó mi celular para tener un phone, ¿verdad? Porque yo estuve de acuerdo que si yo mantenía este iPhone, yo no voy a ser santo. Y yo quiso ser santo, y bueno, tengo suficientes tentaciones. No necesito que esté presente todo el día y noche. Amén. Y yo debo decir con claridad que hay muchos aquí con vicios que quieren esconderse, pero por medio de este celular. Y si eso es un problema con un sacerdote que conoce lo que es bueno y lo malo y tiene la oración, que tiene oración diaria, que tiene un plan de oración y confesión mensualmente, ¿qué va a pasar con tu niño que tiene hormonas muy fuertes? No pueden resistir esto. No sean decepcionados, hermanos. Si tus niños tienen smartphones, están adictos a vicios. Y si ellos no tienen, pero tienen amigos que tienen smartphone, es un ambiente que no es bueno. Yo puedo decir con seguridad, ellos están demostrando cosas a tus niños, corrompiendo su inocencia. Y yo debo gritar desde el techo, por favor, salva a tus niños. Quita estas cosas de ellos. Ellos no necesitan eso y están destruyendo sus vidas. Si está bajo el árbol, quítalo. No van abriendo todavía, ¿verdad? Esto es en serio. ¿Quieren que tus niños están salvados? No paga por su destrucción. La ciencia es muy clara. Los que tienen smartphone tienen ansiedad, así. Tienen depresión, así. Deseo por suicidio, así. Tienen distorsión en su género, en su idea de género, así. Por TikTok, por social media, por todos sus amigos. Hermanos, está destruyendo a tus niños. Yo estoy tan cansado de eso. Entonces, es la primera vez que yo estoy diciendo eso, pero yo voy a empezar con una nueva regla en el año que viene aquí. Es decir, que cuando tenemos comida allá, no tenemos celulares. Porque eso es mi casa. ¿Me entiendes? En tu casa tú puedes hacer lo que quieres, pero cuando comemos alrededor de la mesa, no somos distraídos. Somos juntos para comunicar. ¿Amén? Y yo debo hacerlo para dar testimonio a ustedes que es posible en tus casas. La razón por la desunión en la familia es que cada persona está en su propio dispositivo electrónico. Alrededor de la mesa, ¿qué peor? Debemos cambiar eso, hermanos. Porque somos adictos. Es como yo estoy caminando y viendo toda la gente enfrente de eso. Es como todos están haciendo con cocaína todo el tiempo. Y no decimos nada porque todos son complicitos en eso. Arrepiéntense. Eso es el año de arrepentimiento. ¿Amén? Importante que tomamos en serio que muchos están perdiendo sus vidas y sus almas por no tomar en serio. ¿Qué tan grande es la tentación que tenemos en el celular? ¿Verdad? No pierde tu matrimonio por eso. No pierde tu alma por eso. No pierde tu pereza de corazón. Paga el precio para que puedan ser santos. ¿Amén? Y la confesión regularmente va a darnos la gracia a abandonar nuestros pecados. ¿Listo por la última? La última cosa es más sencilla, pero buena. Un retiro anual. ¿Qué es un retiro? Un retiro es tiempo aparte de tu vida normal para reconectar con Dios. Hay muchas maneras para hacerlo. Pueden ir a un centro de retiros. Pueden hacerlo en una hora santa. ¿Verdad? Pueden hacerlo en tu cuarto. Si no, pueden salir. Diciendo, ok, hoy en día es un día de retiro. No me turba. ¿Verdad? Pero es decir que yo estoy convencido que tiempo extendida con Dios es muy necesaria para quemar otra vez el fuego de nuestra fe. Por un sacerdote somos obligados a venir a un retiro de cinco días cada año. Si yo no lo hago, yo cometo pecado mortal. Qué interesante que la iglesia está diciendo, un sacerdote necesita un retiro cada año. ¿Por qué? Porque yo puedo perder el fuego. Si es el caso por un sacerdote, ¿piensas diferente por ustedes? Bueno, no es un orden de la iglesia, pero ustedes deben ver que si un sacerdote necesita eso, ustedes necesitan eso también. ¿Cuántos de ustedes han necesitado el retiro de sanación este mes? Fue glorioso, ¿verdad? ¿Quieren ir otra vez? Cada vez que yo vengo a un retiro, ¿verdad? Yo quiero, yo estoy esperando la próxima, ¿verdad? Y es porque mi deseo es que aquí en la parroquia eventualmente tenemos un centro de retiros. De sanación, de conversión por nuestros hijos, por nuestras parejas, por familias enteras. Porque yo estoy muy, muy convencido que toda la gente necesita un retiro cada año para tener una fe muy ardiente. Gracias a Dios que tenemos nuestro grupo de oración que promueve retiros cada año de conversión. Pero hay otros ejemplos también. Es importante, hermanos, que hagan en tu horario tiempo aparte con Dios. Porque somos una parroquia de adoración perpetua. Aunque tu vida es caos, aunque no tienes la posibilidad de tener más de un día libre, tú puedes venir día y noche en frente al Señor y Él va a proveer lo que necesita. Amén. Pero muy importante, estas cuatro cosas, hermanos. Yo pienso que si tienes estas cosas, el perfume de Cristo va a ser más preservada en nosotros mismos. Oración diaria, misa semanalmente y los días de precepto. Confesión mensualmente, porque Nuestra Señora Fátima pide eso por primer sábado. También devociona al Sagrado Corazón, primer viernes, mensualmente confesión. Si el corazón inmaculado y el corazón sagrado quiere confesión mensualmente, Jesús y María lo quieren, ¿verdad? Hágalo, obedece a ellos, no obedece a mí, ¿verdad? Obedece a ellos, que ellos quieran. Sus corazones tienen deseo por su conversión. Y confesión regularmente va a ayudar en ese propósito. Y finalmente, retiro anualmente. Ojalá ustedes van a disfrutar en este aviso. Bueno, hay otras cosas que pueden hacer. Necesitan hacer ejercicio, hacer ayunos, otras cosas. Pero, es decir, hay obras de caridad, diferentes cosas para que tu fe es expresado en el mundo. Pero si ustedes no oren, es en vano. Entonces, empiece con oración. Porque la gracia de Dios haga lo que es imposible, posible. ¿Qué dijo el ángel? Nada es imposible para Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo es lo que haga los estériles fértiles y los vírgenes fructíferos, ¿verdad? Y los pecadores santos. Y como vamos a escuchar en la oración por la misa, pedimos que el mismo Espíritu que fecundó el seno de María, haga la transformación de pan y vino en la persona de Jesucristo por nuestra salvación. Eso es la Eucaristía, hermanos. Ojalá ustedes estaban edificados por esta serie de la Eucaristía. Y esta noche va a ser gloriosa por la Navidad. Y ustedes pueden ver a Jesucristo más presente en su vida. Y pedimos que la Madre de Dios nos ayude este año para no simplemente llenar el plan de oración y quita, como un ejercicio vano. Que realmente hacemos un plan por la conversión de nuestra propia vida y la familia nuestra en este año. Así sea. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.